El contador Fabián López, el que está del otro lado. Fabián, ¿cómo estás? Desde FM Sur te saludamos. Estoy yo aquí en el piso junto a Juan Martínez Arauzqui, Gonzalo Figueroa. Juan Martínez Arauzqui también está el turco del otro lado. ¿Cómo andás vos? Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Y un abrazo grande al turco que veo que... Yo escucho, veo que ya está bastante bien. Bueno. Un gran abrazo, Fabi. Gracias, gracias. Igualmente para vos. Bueno, Fabi, a ver, se está dando una cuestión, o ayer se informó de las redes sociales del club, algo que nosotros habíamos charlado con el abogado de futbolistas argentinos agremiados hace aproximadamente 10 días, que es honrar con el pago a un acreedor importante que tiene Quilmes y que tuvo Quilmes, porque esto ha dejado de ser un acreedor, que es futbolistas argentinos agremiados. Es un paso importantísimo. Y vos fuiste junto con Marcelo, con Julio García, con Guille Cañaz, con Fede Ya, no me quiero olvidar de ninguno, con Festa. Fueron aquellos que dijeron, es por acá, y fueron por el lado de la convocatoria, ¿no? Y toda la condición directiva, porque realmente nos apoyaron siempre. La verdad que siempre fue unánime el apoyo, estaba Pincho Malvar, Araujo, toda la condición directiva, Facu Maizu, o sea, toda la condición directiva completa nos apoyó, y fue un paso importante. Y también, yo creo que la gente de Agremiados, porque es la primera vez que se hizo esto en el fútbol, no se había hecho. Yo creo que también dieron un paso adelante, y estuvieron inteligentes, ¿por qué? Porque los clubes, de golpe, no pueden pagar toda la deuda. La realidad es que a esa deuda, a los jugadores, una vez que el concurso estaba homologado, en mayo del 2018, podían venir cualquier jugador y pedirnos la totalidad de la deuda. Lo que nosotros le planteamos a Agremiados es hacer esta forma de pago, es a largo plazo, pero a la larga van a cobrar, porque tampoco era que iban a los clubes y tampoco era que cobraban todo. Y fíjate que pasaron siete años y terminaron de cobrar, pero cobraron. O sea, ellos fueron inteligentes y a nosotros nos evitó que venga un jugador o varios el día después de la convocatoria y nos pidan toda la deuda y queda imposible pagarla. Con esto pudimos tener un plan de pago más o menos ordenado. Para mí fue re importante, esta fue una de las herramientas que se usaron, que fue paralela al concurso, pero para nosotros fue muy re importante. ¿Cara de acreedores distinto y tal vez Agremiados entendió que esta era una buena vía y tal vez haya acreedores que no? Lo que pasa es que los acreedores comunes no podían elegir esta vía. Y solo era para este tipo de acreedores y Agremiados en este caso. Vimos la circunstancia, hablamos con Agremiados, con su abogado, con Falonieri, y le planteamos el tema y que él hable con los jugadores, porque en definitiva ellos defienden a los jugadores. Le dijimos, mirá, esta es una forma que vos lo vas a defender, no van a cobrar de golpe, pero sí van a cobrar seguro, pero a la larga, si yo no te puedo pagar, ningún club puede pagar de golpe toda la deuda que había. En su momento había registrado 100 jugadores, 104, si no me equivoco. La realidad es que con esto ellos cobraron, a la larga o a la corta, cobraron de una manera más o menos actualizada, y nosotros nos sacamos el problema de encima de que vengan todos juntos a cobrarnos, porque podían hacerlo. Así que fue una herramienta más, sobre todo lo que fue el concurso, que evitó que yo pueda ordenarme en la forma de los pagos. No solamente el puntapié, fue muy duro el puntapié de darle para adelante con la convocatoria, también debe haber un antes y un después de lo que fue tener que habilitar, o tener que lograr levantar las inhibiciones para poder habilitar el plantel que jugaba. Creo que había sido tu oficina, una especie de centro de operaciones, donde trabajaron hasta el último minuto previo para poder habilitar a los jugadores. Digo, como para que algún desmemoriado, cuando a veces algún resultado no se da, o cuando a veces se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con alguna decisión de la comisión directiva de esta y las dos anteriores, sepa la magnitud de lo que fueron en aquellas horas, reencender la máquina y hasta poder poner un equipo en cancha con todas las inhibiciones que tenían. Mira, la realidad es que nosotros, el tema del concurso, con Marcelo, seis meses antes de las elecciones, él estaba hablando y tenía ganas de ser candidato. Y la verdad que yo en ese momento se lo planteé y le dije, la solución, lo hablábamos desde el tema del concurso, y era una solución difícil porque te podía salir mal o te podía salir bien. Pero era la única, era la única. Y Marcelo dijo que se la bancaba, la verdad. Pero yo le repetía y se lo repetía, hasta le gritaba, que en un momento me dijo, gordo, me gritaste. Yo le planteaba el tema de que podemos quebrar, podemos descender, que descendimos, y vos vas a ser el culpable de una película. Y él dijo, porque el presidente en este club, o siempre en los clubes, es en definitiva el responsable. En la comisión directiva somos 30, y le ponen la cara a ser presidente. Y realmente dijo, no, yo esto me lo banco. Y la realidad es que a partir de ahí nos dio piedra libre a hacer lo que nos parecía bien, junto con el resto de la comisión directiva, Fede, Ya, Cañás, y mismo con los otros chicos de las otras listas. Estaba Sterling, Alpesolero, Cristian, Malbar, Pinchos, la secretaria, o sea, nos dieron en la mano todos, pero hubo un momento de tensión. Uno ahora se ríe con el paso del tiempo, pero hubo momentos bastante jodidos en la toma de decisiones, pero es la única salida también, ¿no? No había otra. Hoy, cuando, bueno, ayer, antes de ayer, cuando se conoció la noticia, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te pasó a vos por dentro? Es que realmente es una satisfacción, porque que vos, siete años antes, digas, esto se va a solucionar de esta manera, y no solo se pueda cumplir, por la comisión directiva actual, para nosotros, es decir, bueno, elegimos un buen camino. La realidad nos dio una satisfacción solucionar los temas al club y haberlos solucionado. Porque ya te digo, si no lo hacíamos, éramos los malos de la película, si te salía mal, no habiendo endeudado nosotros al club. O sea, nosotros... Claro. ...imos con la verdad. Pero yo te cuento una anécdota. Una anécdota que fue, ahora uno se ríe, en ese momento fue terrible. Estábamos reunidos en mi estudio, porque venían los abogados. Estaba toda la comisión directiva. Ya te digo, no sé si había alguno de la oposición, porque la oposición la verdad es que nunca estuvo en contra del concurso, pero sí, por lo menos del oficialismo, ya te digo, estaba los que éramos de la Rocopunso, pero también estaba Pincho Malvar, estaba Araujo, estaba Sterling, Facu Maizu, y no me acuerdo todos los demás que estaban. Y el abogado veía tan nefasto todo, porque los jugadores no querían venir al club. O fíjate que nosotros en diciembre de ese año quisimos traer un nuevo y no había nadie que quiera venir para aquí. Ya nos pasó en julio, como me hicieron la pregunta al principio, tratar de arreglar. Ahí nos arregló que estaba la comisión normalizadora, ¿se acuerdan? Sí. Del AFA. Sí. Y ahí la comisión normalizadora le paga a gremiados, le garantiza a gremiados. Él avala, yo igual le había dicho que me iba a concursar, con lo cual yo después no le podía pagar al AFA inmediatamente esa plata. Pero ellos avalaron y a partir de eso me permitieron contratar. Y lo mismo en diciembre. Pero la realidad es que vos veías que nadie quería venir, independientemente de que vos podías contratar a alguien, porque si se sabía que el club estaba en una situación terrible, ¿quién iba a querer venir? Aparte no le podía pagar adelantado. Claro. Era una de las mejores situaciones. Te cuento lo que pasó en el estudio. Toda la comisión directiva viene a la voz y dice, mire, yo sé que te digo que se echa, era si ya era diciembre, de enero. Dice, ante esta situación, yo no... Por ahí una recomendación, para evitar las responsabilidades de ustedes, les recomiendo que se pidan su propia quiebra, que en definitiva acá no hay una propia quiebra, sino que uno se acoge a la ley de identidades deportivas, pero el club entra en un fiedicomiso. Es como quebrar donde la administración la maneja a alguien puesto por el juez. Claro. Yo, menos mal que tenía la ventana cerrada de mi séptimo piso, sino creo que se tiraban todos los directivos por la ventana. Claro. Ante esta propuesta del abogado. Y yo, la verdad, que no tenía... O sea, lo escuché, se fueron todos muy mal, y al otro día me llama Julio García, que quería tomar un café por este tema, y le digo, no, mirá, hablé con el abogado. ¿Y qué dijiste? Que yo no iba a preparar. Nosotros vinimos a bancarnos lo que había que bancar, si todos están dispuestos, si me la banco. Porque yo tenía un viso de cómo solucionarlo. La verdad que la AFA fue el tema fundamental, porque la AFA fue el voto mayoritario. Y nosotros con la AFA. Yo venía hablando con la AFA. Sabía que la AFA nos iba a ayudar en todo. Entonces, tenía esa posibilidad. Pero el abogado me dijo, yo porque a veces vi un concurso con tantos problemas, con tanta deuda y sin dinero. No había nada. Claro. Entonces, a partir de eso, hablé con el abogado. Le digo, mirá, yo pienso esto. Entonces hablé con el abogado, le dije eso, que nosotros no venimos acá para quebrar el club, veníamos para saberlo, porque el presidente dijo, yo vengo, me la banco, y vengo a tratar de solucionar el problema del club. Marcelo Canelo le ha dicho eso. Y yo estaba totalmente dispuesto y creía que lo podía solucionar. Y lo que dijimos a la comisión directa, que de ninguna manera, digamos, se dio la quiebra, hablé con el abogado, que el abogado después me terminó pidiendo disculpas. Porque el abogado dice, yo los quería proteger a ustedes, porque ustedes, si seguían este tema, ya con el tiempo, se mezclaban las responsabilidades de los anteriores ante una quiebra con nosotros que éramos los nuevos. Y la verdad que yo le dije, nosotros no hicimos nada. Nosotros vinimos a trabajar y no tenemos miedo, aparte lo vamos a solucionar, creemos en el club, creemos en el club, y creemos que la gente nos va a ayudar. Y de hecho nos ayudaron todos. ¿Te recibiste muchos llamados el otro día con esto de que se terminó con una creadora? Falta un montón, no todavía, pero es un buen paso, digo, pero ¿recibiste muchos llamados? No, charlamos entre nosotros, amigos, los demás, los otros, o sea, nada, entre nosotros. Bien. La gente te llama, yo te digo, yo hago lo mismo, yo llamo sin quinta gana. La verdad que por la parte económica, viste que mucha gente no se acuerda. Claro, claro. Pero la realidad es que entre nosotros sí nos puso, nos puso contentos, con Guillermo, que mis socios, que soy Mocañás, bueno, comentamos el tema, que trabajamos con el Bacodo con este tema, así que junto con Federico de Chá, también, y con Calito Festa, así que la realidad es que nos puso realmente muy contentos, porque es una etapa más que se termina, y el club pudo tener en ese momento una cuenta corriente bancaria, acuérdense que hacía 13 años que no tenía cuenta corriente bancaria. Claro. Habíamos quedado, yo no sé si se acuerdan, cinco jugadores libres, por falta de pago en primera, perdimos cinco jugadores propios, de patrimonio propio, tuvimos que salir a contratar, porque en definitiva lo tenés que sustituir. Uno era el Edema, la que venía. Claro. El Exa, la que venía. Realmente, yo lo había dicho un año antes, no sé si se acuerdan que hubo una reunión de la juventud sangresera en la puerta del club, en la puerta del club, y salmó un medio lío, que fuimos. Sí. Bueno, hubo una marcha, y yo sería, no sé si ustedes, o sea, por favor, si los delitinos, quien me lo comentó, dije que era para mí la peor situación económica del club en la historia que yo recuerdo, porque en la época del Excel, que también interviene ahí, en la época del Excel, la deuda era 6 millones de dólares, era otro dólar, por ahí los 6 millones eran 10 y 15 dólares, pero hoy era la peor situación, se nos jodieron algunos del club conmigo porque dije eso, y era eso, era la peor situación en la historia, pero por suerte, mirá, creo que está en camino de solucionarse y de estabilizarse, hoy la deuda, no sé cuánto será, pero no creo que sea más de un millón de dólares, hoy en peso, ¿no? Hablabas en un momento que era una movida arriesgada porque podía llegar a salir mal, porque podía darse el descenso que al final después se terminó dando, ¿el descenso afectó, no afectó, complicó un poco el tema del proceso concursal, por ahí quedarse primero hubiera sido distinto o en definitiva no varió demasiado el hecho de perder la categoría? Sí, yo creo que estando en primera uno seguramente podría tener más recursos, pero también si vendías a un jugador te lo iban a pagar más, yo creo que estando en primera hubiese sido mucho mejor, pero yo me acuerdo que realmente nosotros teníamos la posibilidad de contratar, si no recuerdo si fue en ese diciembre o en los años siguientes que estábamos concursados, estando en el Nacional, estamos en el Nacional desde que ya habíamos descendido, te imaginás que vos vas a AFA, son todos amigos, pero la verdad que todo el mundo quiere que vos te vayas a la V para que no se vayan al otro equipo, que no se lo hacían ellos, o sea, yo creo que nadie quiere que a vos te vaya bien, y yo discutí con varios de AFA y realmente ahí me apoyó toda la gestión de Chiquita Pia, realmente nos apoyaron, ellos en su momento yo había hablado, ellos tenían que dar una imagen por, tenían que cobrar sus cuotas, algo cobraron, pero nunca nos apretaron y nos ahogaron financieramente, y nos dejaron contratar, porque si no, ¿quién me sirve a la B, a la C? Pero realmente es así, y discutías con todos, porque los tipos que querían que vos pagués el concurso, que le pagué la deuda a la AFA y que no contraté jugadores, fue una situación terrible y los de AFA en ese sentido siempre nos dieron una mano, la verdad que estuvieron muy bien, y mismo el abogado de AFA, Pastor Nurich, como nosotros, se comportó espectacularmente, que yo hablé por la AFA que lo ve también con él. Sí, sí. Fabi, muchas gracias por el tiempo, gracias porque siempre nos diste una explicación técnica, pero entendible para aquellos que tal vez no tenemos ningún tipo de orientación contable ni nada por el estilo, y siempre fuiste muy claro, así que muchísimas gracias, bueno, y también felicitaciones, ¿no? Esto también es parte de ustedes, el hecho de haber terminado con una creadora. Fuerte abrazo y bueno, que vas a comer un locrito, algo, ¿no? Me están esperando con el asado. Dale. Lo retrasaron un poco. Te dejo tranquilo, chau chau Fabi, gracias. Un abrazo y gracias por llamar. Saludos a todos. Bien. Bueno, ahí estaba Fabián López, uno de...